Estanque y Propósito por Mary Baker Eddy Amados alumnos, al agradeceros vuestro obsequio del hermoso estanque que habéis donado a Pleasant View en Concord, Nueva Hampshire, No hago distinción entre mis alumnos y los vuestros, pues aquí lo vuestro viene a ser lo mío mediante la gratitud y el afecto. Cada vez que contemple desde la ventana de mi mirador esta sonrisa de la ciencia cristiana, este obsequio de mis alumnos y los vuestros, Siempre reflejará su amor, lealtad y buenas obras. Salomón dijo, Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Las aguas que corren entre los valles y que habéis persuadido a que me visiten han ayudado a la imaginación durante siglos. La teología se sumerge religiosamente en el agua. La medicina la aplica físicamente. La hidrología la utiliza con la así llamada ciencia. Y la metafísica la usa específicamente como símbolo y sombra. Metafísicamente, el bautismo sirve para reprender los sentidos e ilustrar la ciencia cristiana. Primero, el bautismo de arrepentimiento es, por cierto, un penoso estado de la conciencia humana, en el cual los mortales adquieren severos conceptos de sí mismos. Un estado de ánimo que rasga el velo que oculta la deformidad mental. Las lágrimas inundan los ojos, lucha la agonía, el orgullo se revela, y un mortal parece un monstruo, una obscura e impenetrable nube del error, y, cayendo de rodillas en oración, se humilla ante Dios, y clama, ¡Sálvame, que perezco! Así la verdad, escudriñando el corazón, neutraliza y destruye el error. Este estado de ánimo es a veces crónico, pero más frecuentemente agudo. Desde el comienzo hasta el fin, viene acompañado de duda, esperanza, tristeza, alegría, derrota y triunfo. Cuando se ha peleado la buena batalla, el error entrega sus armas y besa los pies del amor, mientras la paz de blancas alas canta al corazón un cántico angelical. Segundo, el bautismo del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que limpia de todo pecado, que da a los mortales nuevos móviles, nuevos propósitos, nuevos afectos, todos ellos señalando hacia lo alto. Este estado mental se establece en fortaleza, libertad y una profunda fe en Dios, y en una marcada perdida de fe en el mal y en la sabiduría, prudencia y medios y arbitrios humanos. Desarrolla la capacidad individual, aumenta la actividad intelectuales, y vivifica de tal manera la sensibilidad moral que las grandes exigencias del sentido espiritual son reconocidas, y reprenden a los sentidos materiales que ejercen dominio sobre la conciencia humana. Al purificar el pensamiento humano, este estado de ánimo penetra con acrecentada armonía todas las minucias de los asuntos humanos. Trae consigo previsión, sabiduría y poder maravilloso. Le quita el egoísmo al propósito mortal. Da firmeza a la resolución y éxito al esfuerzo. Mediante el acrecentamiento de la espiritualidad, Dios, el principio divino de la ciencia cristiana, literalmente gobierna las aspiraciones, la ambición y los actos del científico cristiano. El gobierno divino da prudencia y energía, extermina para siempre toda envidia, rivalidad, todo mal pensamiento, maledicencia y malas acciones, y la mente mortal, así depurada, obtiene paz y poder más allá de sí misma. Esta ciencia cristiana práctica es la mente divina, la verdad y el amor, incorpóreos, que brilla a través de las nieblas de la materialidad, disipando las sombras llamadas pecado, enfermedad y muerte. En la experiencia mortal, el fuego del arrepentimiento separa primero la escoria del oro, y la reforma trae la luz que disipa las tinieblas. Así opera el espíritu de verdad y amor en el pensamiento humano, y como dice San Juan, tomará de lo mío, y os lo hará saber. Tercero, el bautismo del espíritu, o la inmersión final de la conciencia humana en el océano infinito del amor, es la última escena en el sentido corporal. Este acto omnipotente corre el telón respeto al hombre material y la mortalidad. Después de esto, la identidad o conciencia del hombre refleja solamente al espíritu, el bien, cuyo ser visible es invisible para los sentidos físicos. El ojo no la ha visto por cuanto es la sustancia espíritu y conciencia individual y desincorporada denominada en la metafísica cristiana El hombre ideal por siempre impregnado de vida eterna Santidad Paraíso Este orden de la ciencia es el vínculo de los siglos que mantienen su obvia correspondencia y une todas las épocas en el diseño divino El arrepentimiento del hombre mortal y su absoluto abandono del pecado disuelve finalmente toda supuesta vida material o sensación física y el hombre corpóreo o mortal desaparece para siempre Las gravosas moléculas mortales llamadas hombre desaparecen como un sueño Mas el hombre nacido del gran sempiterno continúa viviendo coronado por Dios y bendecido Los mortales que en las riberas del tiempo aprenden ciencia cristiana y viven lo que aprenden progresan rápidamente hacia el cielo El eje sobre el cual han girado todas las revoluciones naturales civiles o religiosas siendo las primeras servidoras de las postreras pasando de lo mudable a lo permanente de lo impuro a lo puro de lo torpe a lo sereno de lo extremoso a lo moderado elevándose por encima de las olas de Jordán que se estrellan contra las riberas que se alejan se oye la bienvenida del padre y madre diciendo eternamente a los bautizados por el espíritu este es mi hijo amado que sino la ciencia divina puede interpretar la eterna existencia del hombre el hecho de que Dios es todo y la científica indestructibilidad del universo las estapas progresivas de la ciencia cristiana se adquieren mediante desarrollo no por acrecentamiento el ocio es el enemigo del progreso y el desarrollo científico no manifiesta debilidad ni emasculación ni visión ilusoria ni distracción ensoñadora ni insubordinación a las leyes que existen ni pérdida o carencia de lo que constituya el hombre verdadero el desarrollo es gobernado por la inteligencia por Dios el principio activo omnisapiente creador de todo ley que disciplina por medio de ley que cumple la ley el verdadero científico cristiano constantemente acentua la armonía en sus palabras y en sus hechos mental y oralmente repitiendo perpetuamente este diapasón del cielo el bien es mi Dios y mi Dios es el bien el amor es mi Dios y mi Dios es el amor amados alumnos habéis entrado en el sendero persistí pacientemente en él Dios es el bien y el bien es la recompensa de todos aquellos que buscan diligentemente a Dios vuestro progreso será rápido si amáis el bien supremamente y comprendéis y obedecéis al mostrador del camino quien yendo delante de vosotros ha escalado la impinada cuesta de la ciencia cristiana está está asentado sobre el monte de santidad la morada de nuestro Dios y se sumerge en la fuente bautismal del amor eterno mientras viajáis y a veces anheláis descansar junto a aguas de reposo meditad en esta lección de amor percibí su propósito y con esperanza y fe donde los corazones se dan encuentro y se bendicen recíprocamente bebé conmigo de las aguas vivas del espíritu del propósito de mi vida inculcar en la humanidad el genuino reconocimiento de la ciencia cristiana práctica y eficaz de las aguas